¡Suscríbete! ¿Te acuerdas cómo va a estar la dinámica? A ver, déjole. Aquí como estamos en fiesta todavía tenemos estos antifaces, estas bonitas máscaras que por la parte de atrás aquí tienen un personaje pegado. Entonces lo que vamos a hacer es, por ejemplo, empezar del lado de Luis. Él va a llegar, va a tomar una máscara con cronómetro y entonces va a ver qué personaje le tocó. Se la pone y tiene que imitar al personaje que le tocó. ¿Nada más tiene cuánto les gusta? ¿10 segunditos? 10 segunditos. 10 segunditos nada más para que le adivinemos qué personaje es. Y la persona que adivine más personajes va a ser la que gane. La persona que no adivine ni siquiera un personaje se va a llevar un castigo. O la que pierda mínimo. Te vas a ganar un auto. Un doge. Te vamos a regalar la pata. Ah, de la suerte. Sí. Te van a dejar hinchados. Ya veremos, ya veremos. Pero si pierdes aquí en cabina nuestro conveniero Vicente te va a poner un castigo. Así que tenemos que hacer la actuación y todo esto muy bien. Un poquito. Son puros personajes, algunos son artistas. Puede ser que salga. Te salga. Sale muy bien. Son algunos artistas, otros son personajes comediantes, conocidos. Así que comenzamos con Luis. Vámonos. Que nos pongan por favor el cronómetro en la pantalla. Gracias, me lo veas, me lo veas. Para que empiece el conteo de los 10 segundos porque aquí no hacemos trampa. Luego dice Junior que vamos a hacer trampa, que no sé qué. No, no. No van a creer que pierda a Junior. No, Junior aquí no. No creen que lo son. No hacemos trampa, nosotras no. A ver, es cierto. No te apures. No, no se crean. Nosotros nunca hacemos trampa. Ya estoy listo, vámonos. Ahí está también el polo. Ahí está, tres, dos, uno. La Nacasia. De Yanira. Sí. De Yanira Rubí. 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 No pasa nada. Imagenario todo. Miren, vas y estás. Vas. Yo adivine. Ok. O que no adivino. Sí. Órale. Vamos a ver. Ya te la vimos. Ya ves, ya ves. La bandera, la bandera. ¿Quién dijo primero? la máscara no miren no te vas a reír ahorita acá la cámara acá la cámara y tú me tratas muy bien si se lo sabes otra voy a actuar o actor como él Juan Gabriel a ver otro pedacito y tú si tú me tratas muy bien la imitación casi no te sale casi no te sale le sufriste para esta imitación y hablando de Juan Gabriel que me duele cuate Chabelo no 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 cantiflas si Chabelo es que se yo como cantiflas en ese ratito chale mi cuate es Chabelito Chabelito en un taxi yo la conocí a ver ella dijo que sí como así va Lupita el taxi siéntate aquí ay 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 en la arena a ver uno de los tres y los cuatro para darle alegría para darle a tu cuerpo alegre a la cadena sin dar la espalda a la gente que te están viendo tu mejor cara él quiere mostrar la mejor cara gente que va el gritito el caminado el caminado vicente fernández que lo dijo mire usted le voy a presentar el día de hoy esta información Joaquín López Origa me tocó fácil el maestro ya le cambiaron anoche estuve en el fondo como es mi amigo muchos cigarrillos que haya que haber hecho cigarrillos porque no te da ronca ¿queda la última? ¿queda de la última? Dicen ese que va a ser castigado Va perdiendo Junior, ¿verdad? ¿Ves? Vas a perder si no te la sabes Si no te la sabes, vas a perder Si no te adivinamos en 10 segundos Puedes perder, ¿eh? Y no es que hagamos trampa 10, 9 8, 7 6, 5 4, 6 10 segundos No me la sé, güey Ayúdame, güey Ayúdame ¿Qué haces, güey? No, ella quiere que actúe Ella quiere que actúe No, no creo que lo dice Dime que le ando así con una charola Y camina así Camina así, dice que es Carmelo ¿Quién era? 9, 8 Carmelo y Mesero, hijo Y latiné, latiné, latiné Por mayoría de votos ¿Quién opina que Junior merece el castigo? Yo, la verdad No, yo hice 4 No ¿Cuánto decís tú? Por decir la respuesta ¿Cuánto decís tú? Por decir la respuesta Él dio 2 nomás Pero por decir la respuesta Perdí No, ustedes tienen que pierda Dame el castigo Me la rifo Vamos a hacerlo contigo Me la rifo Los 4 hacemos el castigo Así que ponen en cabina El castigo, por favor Es algo muy fano Carmelo para que lo conozcan No sé de quién es Carmelo El mesero De todos los meseros El primero, mero, mero Ahí está Tenemos que invitar este video ¿Están bailando el chunga? ¿Como el vato o como la muchacha? ¿Como el muchacho? Como la muchacha Como la muchacha Como este Esto 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 Échale 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 Sí, sí ¿Cuántos minutos? ¡Toma! Mira, mira, mira eso, pasito Mira ese pasito, junior Échale Ándale Brincale, brincale Algo al final Al de negro, al de negro Al de negro, al de negro A ver Al de negro, junior Esto Las manos También fue al de negro Al otro, brincamos mucho El de negro se mira machista, sí No sé, güey No ¡Bien hecho, junior! ¡Bien hecho, junior! ¡Qué bárbaro! Es un castigazo ¡Qué bárbaro! No, aparte, junior Se divierte siempre que anda cantando Y demás Así que esto no es nada Yo quiero ponernos un castigo a ellos ahora A ver ¿Cuál? Ponme el video, por favor, del borracho Ese que baila así con la pata bien Que todo largo Póngelos para que lo admiten No lo tenemos Sí, cómo no, ahí está No, no, no Está famoso en YouTube Ahí ponlo, productor, por favor Pónselo para que lo vayan ellos Porque me deben una Ok Bailé de los muchachos Ellos me deben una, el borracho ¿Y los buscan? Vámonos a un corte Ah, bueno, un cortecito Porque van a regresar a bailar esa Así es Ya ven ¿Cómo así le gusta el show? Se le va al aire bien rápido Tiene condición Tiene condición Va al gimnasio ¿Ya vieron su otra cara? También aquí las muchachas Junior Junior ¿Eres soltero? Solterazo Ah, ok, para todas las muchachas está ahí está Repíteme por favor ¿Qué página de Facebook? Eh, Facebook Jotarri Salazar 1 Es la página oficial Ah Y está un like también Que está ahí Pero los mensajes más son Donde los mandan son Jotarri Salazar 1 TíRAY Sí què i es joder Cawarri Salazar 714 OK, todos 714 las mujeres Cawarri Salazar 714 López Ciagnaros Muchas gracias a todos los amigos que nos andan televisando ahorita, estamos para lo que ocupen, aquí estamos en Zaguayo, aquí vamos a estar cotorreando un buen rato para las fiestas, voy a Guadalajara y regreso, no me la pierdo, aquí vamos a andar con todos ustedes por aquí en los cualitos. Así que ya saben, para contrataciones, nosotros en las 714, o con mis amigas de aquí del programa, también aquí en la página de TV5, y ya saben que aparte ya nos cantó, que canta muy bien, acapella y todo, todo es profesional, muchas gracias, aquí estamos con ustedes, nos vamos a un corte regreso, que es ¡Activate! ¡Tómbala, mijo! Te invitamos al estreno del especial de las fiestas patronales Zaguayo 2015, ciudadanos zaguayenses hablan, opinan, reflexionan y analizan.